Este viernes, 9 horas 40, por RTS. Deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente. Hoy es la verdad, hemos... No sé cómo lo hicimos, pero estamos demasiado contentos por Mirena Chesa. En serio, se lo merecía, tiene un trabajo de mucho tiempo. Y nos felicitaba una vez. Muy bien, la sonrisa se le salía, todo el parco de las orejas, era una cosa fantástica verla. Así que la felicitamos, creo que todo el mundo la felicitaba. Solo el Ecuador, solo el Ecuador. Ha dejado el nombre del Ecuador en acto de los ecuatorianos uruguayosísimos. Te mandamos muchas besas, mi amor, y muchas bendiciones. Está en su mejor momento, diré. Está en su mejor momento. Yo creo que ahora ella está demostrando un poquito, un poquito de gente que de pronto no conocía su talento y todo lo que tenemos en Ecuador, todo lo que ella puede dar ganando este festival, este concurso internacional de música. Y que eso sea la puerta para muchos premios más, que sigan premiando el talento ecuatoriano. Oiga, hablando de Mirena y viendo de adelante, para atrás, de izquierda, para derecha, y solamente veo mujeres. Bueno, benditas las mujeres, bendita se los ve. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde se han vestido? Ruega la vuelta. No, benditas las mujeres, benditas las mujeres, benditas las mujeres, benditas las mujeres. ¿Dónde están los hombres? Pero mire, que marcas ricas de vacaciones. Y la música, por favor, muy buenas, la educación te ha vendido. Y desee... ¡Mi vieja! ¡Aquí va, Paula! ¡Es un saludo de vacaciones! Por favor, Paula, alzate la música. ¡Alzate la música! Estoy aquí, nuevamente, para estar junto a todos ustedes, porque somos El Fuego, Mi País. ¡Bienvenidos a la Resulta, Colombia! ¡Aquí va, Paula! ¡Aquí va, Paula, la soma abierta, por favor! ¡Abierta! No es que me he operado ni nada del rostro, pero cada vez que me río, se me sube el zapato, mirá. Pero, para nada, me inscribí los socios. Sí, efectivamente, ya estoy recuperado de una pequeña enfermedad que tenía, ya estoy bien, así que muchísimas gracias a todos. ¡Ah, y a David Naola también, muchísimas gracias! ¡Ay, David! ¡Muy buen trabajo, David! Te he estado viendo todos los días. ¡De cerca! ¡Está muy cerca! ¡Qué bien, se está bien combate! ¡Bueno, estamos listos, vamos a dar a la Resulta, Colombia! ¡Muy buen trabajo! ¡Muy buen trabajo! Además, brindemos por nosotros, por nuestra familia, y brindemos por nuestra unión. ¡Feliz inicio de semana, definitivamente! Esta es una semana muy especial, ya que iniciamos con esta gloria que nos dio, Mirela Chesa, espectacular, Cintia Naveda. Vivir los momentos en el que fue premiada con esta gaviota de plata. Yo me listaba la piel, fue algo tan espectacular. Yo creo que nos pasó a la mayoría de ecuatorianos, muy buenos días a todo el público, que hace mucho tiempo no veía a todo el país unido a la expectativa de lo que pase. No importaba la hora, parecía un partido de fútbol cuando se enfrenta en un partido crucial, nuestra selección, la gente en pijama, otros de farra, en bares, en discotecas. Todo el mundo estaba presenciando el minuto, minuto, de la presentación de Mirela Chesa en Viña del Mar. Y sí, ya tenemos por primera vez una gaviota de plata luego de que haya, pues, triunfado en este concurso internacional. ¡Vamos a verlo ahora mismo! ¡Vamos a verlo ahora mismo! A ver, pongo una quiebradita, huevito, venga. ¡Eso es el paso! No me quiebre tanto que no tengo licra. Pero hazle a volar. A ver, espérate, es algo así. ¡Es al revés! ¡Es al revés! ¡No, no! ¡Es que la semana que pasó, se me rompió el hilo y el celo! ¡Venga, venga, ya me dio! Ok, listo, perfecto. No hay pruebas feas, siempre que fue así, porque no cansada con decirlo, me lo enseñó. Ah, no te creo. Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos a ir a una pequeña pausa y al regreso más sorpresas aquí. Y prepárense para el viernes que tengo. ¡Vamos con la quebradita! ¡Vamos! 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 Y no se pierdan porque Doña Sari, venga, mis chicas quebraditas, ustedes van a hacer las modelos de las quebraditas. ¡Ahora, ahora las quebraditas! ¡Venga! ¡La quebradita! ¡Vamos! ¡Exacto, exacto! ¡Esto, eso! ¡Esto! ¡Ya le va a huelgo! ¡Sabe qué? Siempre es un pretexto. ¡Mira, hay que tener pretexto! ¡Son nuestros socios en casa! ¡Ya saben! ¡Si saben bailar, tienen ritmo! ¡Va gacha, que bailen de un pillo! ¡Soy terrible! ¡Está quebradita! ¡No me sale! ¡Oye, tía, 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 con pantalones! ¡Puse todos los poderes! ¡Oye, y la gente atrás gozando! ¡Cintia, la que siempre busca pretexto! Una pregunta, pero para eso, bailar la quebradita tiene que ser alguien delgadito, delgadito, porque si me toca una de ustedes, me quiebra en serio. ¡Oye! 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 El que tiene que bailar la quebradita, tiene que ser un ágil, no una persona tiesa. Así que está en la conexión. Ok, perfecto. ¿Desde cuándo? Díganse, de las 9 hasta las 10, para que se inscriban o llamen a este número de teléfono, así que piquen. ¿Qué pasa si ida por la pesquera? Tienes que tener buen ritmo, que el camino se va a bajar para que gane. ¡Perfecto, perfecto! ¡La quebra! ¡A dónde le ha habido? ¡Ojalá que estés bien! Continuamos con el recorrido en Zucúa, la Amazonía ecuatoriana. Elías Zacacho nos dio la bienvenida en un rito tradicional. Espero que se encuentren muy bien todos, gracias a la visita de esta mañana. Bueno, yo estoy muy bien con mi familia y espero conversar con ustedes más adelante. Bienvenidos, bienvenidas a todos. ¿Cómo se dice gracias en...? You mean something. You mean something. You mean something. Junto a su lanza, cánticos y bailes, saluda y agradece. Es un saludo de respeto, tú me respetas, yo te respeto. Más adelante vamos a comenzar muchas cosas. Bienvenido y gracias hermano, eso es lo que yo le decía, ¿no? El saludo es tapar la boca para no transmitir mala energía, sino para proteger, ¿no? Entonces en eso consiste taparnos la boca. Durante el recorrido nos habla de la flor y la fauna del sector. Qué bacán, ¿cómo se me hace un guamiguito? ¿Y es comestible? Sí, es comestible. Ya, pero se lo cocina, que con carne, con pizza. Podemos hacer, comemos agua. Pizza de guan. Pocamos yuca y le ponemos a esto, nada. Conocimos la planta dormilona, porque cuando se la toca, sus hojas se retraen y sirve como té. Es para insomnio, cuando no puedes dormir, puedes hervir la hojita de esto, puedes bañarte. Continuamos con la travesía por rústicos caminos y llegamos a una cascada, quizá. Es increíble, es como otro mundo. Es como, no sé, un paraíso. Según la cosmovisión Shuar, acuden a la cascada para meditar y comunicarse con sus ancestros. ¿Quién es Arutam? Arutam es el dios que cuida esto, el dios de la batubaleza. Hay un dios que se llama Tsunqui, el dios del agua, vive aquí en la cascada. Entonces nosotros cuando invocamos el agua se despierta y nos da fuerza. Tsunqui, el dios del agua, vive aquí en la cascada. Tsunqui, el dios del agua, vive aquí en la cascada. cuatro zonas prácticamente, costa, sierra, oriente, y sobre todo que la belleza de la naturaleza y con nuestros indígenas obviamente nos hace sentir muy orgullosos. Sí, y la verdad es que si tenemos esa maravilla todavía es gracias precisamente a la gente que todavía mantiene las tradiciones y que todavía quiere que el Ecuador conozca lo que realmente somos y que parte de su cultura también se transmite así, o sea, es una buena forma de apreciarlos y de conocerlos y entender cómo también... Y como última cosita, yo lo que siempre nunca he entendido es por qué razón las artesanías de nuestro país se cotizan tan alto en el exterior y aquí no las sabemos apreciar, no las valoramos. Bueno, eso creo que lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo y ojalá que las generaciones que están ya cerquita empiecen a aprovechar las maravillas que tenemos. Yo me conozco en todas las regiones, costa, sierra, oriente, y siempre me siento como que si estuviera en Galapagos. Sí, sí, sí. Yo extraño las iguanas. Yo no las extraño porque le estoy viendo que van a vieja, hasta de verde se ha venido. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema y quiero decirle... Uy, se me fue el micrófono, perdón, jefe. Ay, qué bueno que se te fue el micrófono. Se me fue el micrófono. A la vino se le va. No, es que el tema es el siguiente. Ustedes saben pues que el VIH obviamente afecta a nivel mundial y estamos en una campaña prácticamente en contra del VIH y sobre todo que la gente tenga una prevención para que no deje que las cosas sucedan. Así que vamos a ver por favor esta nota que es muy importante. Buenas noches, señoras y señores. Hippies de la grabación, bienvenidos. Mi nombre es La Madrado y tal vez te parezca un poco raro que yo venga a hablarte de una fundación. Como parte de un proyecto de aplicación profesional, un grupo de alumnos se han unido al trabajo que cumple la Fundación Vida, entidad que desde el año 2006 trabaja en programas de prevención del VIH. Nosotros como estudiantes realizamos una investigación. En esa investigación se determinó que realmente hay mucho desconocimiento entre los jóvenes acerca del VIH. Entonces decidimos hacer una acción diferente a la que se ha hecho actualmente aquí en Guayaquil y crear una campaña para hablar sobre la importancia de realizarse la prueba, pero ¿dónde? En el microteatro. Creemos que es una acción novedosa, que llama mucho la atención porque es la primera vez que aquí en la ciudad de Guayaquil se realiza una campaña para hablar acerca de la importancia de realizarse la prueba del VIH en un lugar como este. Mezclando un poco el arte, mezclando este que está tan de moda, este espacio cultural como el microteatro, con un tema tan serio como es el del VIH. Este grupo de alumnos realizó una estrategia de comunicación que incluyó la puesta en escena de una presentación artística que lleva consigo información valiosa sobre la prevención del VIH. Yo veo con buenos ojos en este tiempo que, por ejemplo, parejas de 18, de 20 años, por ahí, que ya han iniciado su vida sexual, acuden a la fundación a realizarse la prueba, que han tenido vida sexual previa, perdón, acuden con su pareja actual con la cual no han tenido relaciones sexuales para realizarse la prueba antes de. Eso ya es un buen punto. Eso es importante porque hay un despertar de conciencia de riesgo. La idea no es cultivar una conciencia de terror ni nada que por decirlo, porque eso no da resultado. Lo que da resultado más bien es educar para que las personas tengan una vida sexual responsable, básicamente. Yo creo que es importante que todos los artistas nos involucremos y aportemos de alguna manera a estos proyectos como el de Fundación Vida, que están buscando tomar conciencia sobre las personas que viven con VIH. Entonces, me pareció una iniciativa maravillosa de unos estudiantes de la universidad que se acercaron a pedir un espacio para poder traer este mensaje. Y nosotros, por supuesto, les abrimos las puertas del microteatro para que hagan esta presentación con este gran artista que es Víctor Acevedo y llegue a más gente el mensaje de la fundación. Víctor Acevedo es el vocero de la fundación, justamente aprovechando que en el mes de febrero y primera semana de marzo es el de Almodóvar. Con su personaje lagrado se ha logrado llevar el mensaje sin palabras técnicas y aburridas, sino de una forma diferente. Cintiana Veda, El Club de la Mañana. Bueno, es una muy buena iniciativa y sobre todo para que la gente conozca a dónde puede acudir, qué es lo que puede realizar, porque la transmisión del VIH, SIDA, sí, es una transmisión que es netamente sexual, pero muchas veces hay un contagio por la mala manipulación de instrumentos. Así es. Que en ciertas ocasiones también incluye a los familiares, cuando no se manipula bien las cosas. Y hay personas que lo tienen en pasivo y activo, hay mujeres embarazadas que desconocen que tienen la enfermedad y que obviamente dan a luz y transmiten obviamente a sus hijos. Entonces sí es bueno que por medidas cautelares, uso por prevención, usted se hagan los exámenes y conozca dónde los puede realizar y de forma gratuita. Y el arte, que es una de las formas en la que todo con gracia y con humor entra mucho mejor la información y es una muy buena iniciativa, como se llama eso, es algo novedoso y la gente lo va a recordar, que es lo bueno. Así es, un beso para Víctor Acevedo que está haciendo una gran labor. Así es, efectivamente. Muy bien. Pero bueno, ahora sí vamos a cambiar un poquito de tema y nos vamos con alguien que también hace una gran labor. Cintia Novedad. ¿Verdad, doña Sari? Así es. Lo bueno es que me pongo duro. Oiga, ustedes pueden llamar e inscribirse al número de teléfono que aparece en pantalla. Uy, me salió un gallo. ¿Ah, qué era? 3-7-3-150, atención 4208. Durante todo el día, hasta las 5 de la tarde, usted puede llamar e inscribirse para concursar este día viernes. Oiga, hay un súper premio a la mejor pareja, vea. ¡Jugoso premio! ¡Ay, no! ¿Y la teleografía? Un minuto, nada más. Solo que se debe durar un minuto. Pero mínimo dos pasos básicos de la quebradita, mínimo. Y seis de cargadas. Bueno, la creatividad de las cargadas ya es cosa suya, es cuestión suya. Pero dos pasos básicos de la quebradita. Voy a decir, yo me acuerdo de esto, nada más. Ya, chico, la verdad. Ya, chico, la verdad. ¡Pierre! Venga, chico, no lo has hecho hoy que te van a romper los puntos. Sí, está bien. No es porque digo, es con ángel. ¿Qué hay en la tiramiento? ¿Qué cualquiera? Vamos a la pausa y a ver, no estamos... ¡Vamos, la creadora! ¡Espera, sí! Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Estos son los bombones, te siento un bombón real Así es, muchísimas gracias Magachita Y mucha atención al público televidente Porque este fin de semana, además de estar conectados con Mirela Cheza Y con todo lo que ocurrió en Viña Richard Barker y Marcela Pavara dieron mucho de qué hablar ¡Ay, ay, ay! Hablaron las redes sociales Nuevamente Nuevamente Y esta vez no es por discusiones, ni peleas, ni por el divorcio, ni por nada por el estilo Sino por la reconciliación Bien dijimos nosotras, ¿para qué meternos? Así es ¿Para qué meternos? Si tardo temprano No me equivoco No me equivoco, veamos la nota mejor Vamos a ver la nota, sí Cuando es hermoso fondo Con una copa que tiene jugo de uva Y es hermoso fondo Y es hermoso fondo Estamos nuevamente, no haciendo un pacto de amor Porque quizás nunca dejamos de amarnos Sino el hecho de nuevamente decirnos Brindemos por nosotros, por nuestra familia Y brindemos por nuestra unión Sé que mucha gente puede comentar Pero en los comentarios yo no vivo Así que tú tampoco, ¿no? Mira, voy a darles una recomendación con todo el cariño del mundo Sobre todo a Richard Que conozco, respeto y admiro muchísimo Pero yo creo que es tiempo de realmente comprometerse ambos como pareja A buscar un especialista que los ayude Para que ya no tengan este tipo de situaciones de que un día pelean Lo hacen público Se reconcilian Lo hacen público Entonces llegar a tener un balance en la relación Lo digo de la mejor manera Con el respeto que ellos se merecen Pero como, no solo como parte del medio Sino que también como televidente O como el público que los sigue, ¿no? Que están pasando por este tipo de situaciones Y cada vez y cuando se está viendo Que pelea, se vuelven a unirse Y la gente lo va a tomar como que es una burla O que ellos están tratando de llevar una farándula media polémica Para generar, llamar la atención Y más bien yo creo que sí Ellos están teniendo problemas en su vida sentimental Pero que a pesar de que son personas adultas No se están comportando como tales Como tales, exactamente O sea, creo que sí Deberían comprometerse ambos Porque se siente que hay amor Porque cuando una persona, una pareja, perdón Se separe, se vuelve Es porque siente la necesidad de estar con la otra Entonces, yo creo que ellos tienen un gran sentimiento Como esposos Que los une más allá de cualquier situación Que pudiesen pasar Pero insisto Si ya saben que las peleas que van a tener Van a terminar en una reconciliación Es mejor no hacerlo público Es mejor no compartirlo en las redes sociales Es mejor que lo disfruten ustedes Disfruten su relación Disfruten lo que están pasando Y las reconciliaciones que son hermosas Sobre todo que son hermosas Y eso pasa en toda relación Yo ahora no tengo una pareja Pero sé lo que es vivir por este tipo de situaciones Cuando tú te peleas con tu pareja Y luego te vuelves a reencontrar Es algo tan poderoso Pero insisto Llevarlo en las redes sociales A que todo el mundo te señale y te apunte Y te diga Sí, esto es un show O este otro Entonces, yo creo que ellos deberían de cuidar Esa parte como pareja De no exponerse tanto Ojo, que ahora Arce no lo dice con el afán de lastimar No lo digo con el afán de lastimar O de meterse Es una simple recomendación Te lo digo Se lo digo a Richard De muy buena lista De muy buena lista Porque, o sea, es gente que uno quiere Y sobre todo Richard Que es un personaje tan querido por el pueblo Y a veces a mí Si es muy molestoso ver Ese tipo de comentarios Que hacen la gente en las redes Las personas en las redes sociales De, no, es un show Pero yo sí siento que ellos se aman Porque si vuelven a cada rato Es porque se quieren Richard publicó ese video Con el siguiente texto Lo voy a leer Me disculpan Pero bueno, por muy zapa Que sea de las redes sociales No me lo voy a aprender Para nada De memoria Bueno, publicó el video En su cuenta de Instagram Y pone El amor es paciente Es bondadoso El amor no es envidioso Ni es actancioso Ni orgulloso No se comporta con rudeza No es egoísta No se enoja fácilmente No guarda rencor El amor no se deleita en la maldad Sino que se regocija con la verdad Sin duda Y la etiqueta Marcela Favara Sin duda alguna Deben estar pasando ellos Por un momento Y un fin de semana Maravilloso Pero como dice Aura Todo el mundo Richard es un personaje tan mediático Y al hacer público Sus distanciamientos Peleas y reconciliaciones Va a hacer que todo el mundo Meta su cuchara Así es Que gente que Está dando el derecho A la gente de opinar A la gente de opinar Exactamente Y lo decimos Como lo dijimos anteriormente De muy buena ley Porque lo estimamos mucho Y porque sabemos Desde el momento en que Por ahí Ella lo celaba Él la celaba Estaba más que dicho Estaba más que dicho Que aún se querían Que aún se amaban Es mejor que resuelvan Es mejor que resuelvan Sus diferencias en privado Y que si realmente Están decididos A divorciarse A separarse Ya ha pasado el tiempo prudente Seis meses Siete meses Ocho meses Y ya no hay marcha Atrás Se han dado cuenta Que no va más Ahí hacerlo público Ojo Que a nosotros tampoco No nos conviene Porque como periodistas De espectáculo Queremos estar en todas Saberlo Todo lo que ocurre Pero yo creo que Con toda esta historia Con lo bonito Que fue su matrimonio Nosotros podemos tener Todos los detalles A través de Vamos con todo Yo creo que deben darse El tiempo prudente De hacer que las cosas Entre ellos Realmente mejoren Y sobre todo Porque realmente Se ve que hay amor En esta pareja Entonces Que viva el amor Lo disfruten Y pues tomen las cosas De la mejor manera Así es Vamos a regresar A la viña del mar Porque esta fin de semana Todos, todos, todos Estuvimos emocionadísimos Con los shows Y Carlos Vives Presentó un show Que fue uno de los más Sí, es de tu época Cintia No, yo soy de ciencia Venga adelante Vamos a ver Todos los detalles Del gran show Que ofreció En la quinta vergara Carlos Vives Eso Deja que me Y Enrique Iglesias De la euforia Lo confió y lo lanzó No creo pues no Que haya tenido el ánimo De lastimar a alguien Fue algo sin querer Bueno Volvamos a hablar del amor El amor que une Este fin de semana Todo el mundo Estamos inspirados Ha estado Mira con toda esta corriente Y conciertos Todo el mundo ha estado inspirado Así es Y alguien Quien está cerca 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 Del altar Y que no se entere Doña Sari ¿Quién es? Es Abel Alvay Quien ya Parece Que le llegó Tiene fecha de boda Con su novia Karen Lazo Vamos a ver los detalles Ahora mismo Yo lo vi por ahí Haciendo unas compritas El fin de semana Ay puede ser Que ya era para la boda Veamos la nota Días atrás Circuló el rumor De que la reportera Y presentadora Karen Lazo Esperaba su primer hijo Fruto de su relación amorosa Con el bailarín Abel Albán Abel felicidades Sabemos que vas a tener Un bebé Junto a tu novia Karen Lazo Ah si Es un rumor Que se estuvo escuchando Por pasillos Pero en realidad Fue una falsa alarma Fue una falsa alarma De verdad Porque La gente decía Que si Bueno los compañeros Ustedes que son colegas De Karen Decían Oye Karen Que te veo un poquito Más gordita Más toquita Pero era en realidad Porque bueno Los dos Nos habíamos desbandado Mucho en la comida Entonces Karen estaba un poquito Subida de peso Pero ya ella retomó El gimnasio Retomó lo que es la dieta Y el ejercicio Entonces ya Pero si hubo prueba De embarazo Si hubo un test De embarazo De por medio Porque me hablas Como que si tuviste la duda En realidad si Para que tu vas a mentir Si no se han estado cuidando En realidad si teníamos la duda Créeme que estábamos O sea en realidad Nosotros No tememos A que ella vaya A quedar ahora Y yo no sabe que hacer Entonces Estamos preparados Ya psicológicamente Emocionalmente Ella ya quiere Obviamente Tener una familia Tener una mamá Pero como digo yo Siempre es cuando Dios Lo ponga Nosotros estamos Acrescentando nuestra relación Y fue una falsa alarma Igual ella Ella este Ya cuando se Como dicen ustedes Las mujeres Cuando se le vino La escabe Entonces me dijo No Entonces Fue una falsa alarma Este 2018 ¿Ustedes esperan Ya tener un bebé? Con la bendición de Dios Si O sea casarnos Y que venga Que venga El abelito O la carencita Pero nosotros El civil Si lo vamos a hacer Bueno Porque sabes que Ella es de Es de Puerto Viejo Entonces Vamos a hacerlo Con la familia de ella Y el eclesiástico Creo que lo vamos a hacer Aquí en Guayaquil O sea que ya hay fecha Ya hay planificación De por medio Planificación si Planificación si Fecha aún no Porque obviamente Todavía tenemos que Ultimar esos detalles Para el lazo Se lo tenía bien Guardadito Yo sabía Sabía que ella Tiene el deseo El gran deseo De ser madre Pero no sabía Que ya había boda Ya planificada En realidad Lo que tú dices Lo primero Era de ser madre Pero obviamente Para una mujer También es importante El casarse El unirse En formar una familia También obviamente Entonces Queremos hacer las cosas Bien hechas No primero Casadas Exactamente Aunque en realidad Las parejas modernas Tú sabes Cintia Que se hace todo Primero tienen hijos Después se casan Primero se casan Después tienen hijos Primero Entonces Pero nosotros No le tememos a eso Créeme que no le tememos a eso Y estamos 100% seguros De nuestra relación Y que sea lo que Dios quiera Cintiana Veda El club de la mañana Bueno yo creo que si Ahí ya están tomando La decisión de llegar al altar Está bien Porque sobre todo Ya están viviendo juntos Como pareja Nomás sería un paso más Para confirmar Lo que ambos sienten Porque no Yo no soy del hecho De que hay que Para casarte Es que ambas son una persona No Ellos ya Sienten una gran pasión Un gran sentimiento Que los une pues Y si llega el matrimonio Pues que bienvenido sea Y si llegan los hijos Bienvenido sean Si quieren hacer las cosas Como dicen Que están hechas Como indica la sociedad Como indica la sociedad Pero bueno Esto es independientemente De lo que ellos sientan Y que sean felices Sobre todo Los que sean felices Y que vivan Su historia de amor Simplemente Saben que no habido todavía Por ahí una que se meten En el medio Y que está el bochinche El lima y el lirete Menos Esperemos que no Tranquilas Déjenlos vivir Que están muy bien juntos Marcelito Tiene excelentes consejos También para nosotros Déjenme robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un madrenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mis queridos amigos Aquí arrancamos Con tu mañana Y pues bueno Tengo invitados especiales Por acá Los chicos de combate Muy buenos días Muy buenos días A todos en casa Muchísimas gracias Por la invitación La verdad es que Yo salí de la cama Directo a venir Porque dije Quiero participar En una de estas coreografías Y sobre todo Me dijeron un ritmo Un ritmo africano Que vamos a bailar Acá con Osvalito Entonces yo decía Le queda perfecto La pinta con el ritmo Entonces Qué hermoso poder compartir Esto contigo Osvalito Muchas gracias Mi querido Nico Y por acá Estamos con Kelvin Que por el momento Está nominado Hola Muy buenos días Ecuador Sí, acá estoy contento De estar aquí Con nuestro DT Y con nuestro compañero de equipo Así que vamos a dar Nuestros dotes a bailarine hoy Así que pilas Pendiente Perfecto Muy bien A ver Un ratito salgo El cuadro Lo pongo por acá Muchas gracias Ahora sí Tengo que decirles una cosa Como lo dije al comienzo Vamos con ritmo africano Estamos haciendo el cardio dance Para que se lo aprendan Cardio dance Que es el cardio dance Nada más y nada menos Es la combinación De baile Con ejercicio Entonces el ritmo Se llama Skelebu Espero que les guste Y primero vamos a hacer Los pasitos Un poquito de música Por favor DJ Huevito Para que la gente Ese es el ritmo Está rico ¿Verdad? Perfecto Entonces ¿Cómo vamos a comenzar? ¿Cómo vamos a comenzar? A comenzar mis queridas socias Con una pequeña marcha Siempre al ritmo de la canción ¿Ya? Muy bien Perfecto Así rico Entramos en calor Después Fue el primer paso Este Ahí Duro Golpeamos Golpeamos Luego de eso Vamos con los saltos Y viene Y viene Listo El siguiente ejercicio Ahí Extensiones Vamos Dos Tres Cuatro Nuevamente Uno Dos Tres Y cuatro Vamos arriba Hombros Uno Dos Tres Cuatro Luego de eso Viene el exquisito meneo Ahí Vamos Eso Una más Ya Esos son los pasos básicos Los pasos bases Pero tengo que decirles Que en este ritmo También hay un paso Que es muy fundamental Que es el siguiente Es este meneo Estamos Por acá un poquito Un poquito Pero es complicado Pero bueno Ahora si me pones Mi querido huevito La canción desde el comienzo Que arrancamos Mis queridas socias Aquí vamos Eso Vamos Rico 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 Vamos Eso Ahí va Vamos Eso Abajo Arriba Abajo Los saltos Eso 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 Hágalo 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 Arriba Vamos Arriba Abajo Estendemos Arriba Eso Ahí viene el meneo Eso, bajamos, bajamos Estamos trabajando en minutos Cuádricas, subimos Ahí va Muy bien Vamos Meneando, vamos, tienen que soltarse, chicos Abajo Vamos Listo No los complico más Dios mío santo, estoy bien agitado Pero mi socia en casa Tiene que hacerlo con fuerza Hoy Dios mío Oye, así que Sí que este meneíto Lo ha hecho sudar a mi negro O sea, cuántas calorías Más o menos tú desgastas En cuántas, media hora En media hora Fuimos que van hasta 500 calorías Es bastante Depende de la intensidad que lo haga Usted tendría que hacer dos horas seguidas No, yo no, me agacha Oye, pa, yo, ¿por qué? ¿Por qué? Oye, oye, regreso ¿Por qué siempre me lanzan el muerto? ¿Qué nomás estamos entrenando en este cardio? Ya, en esto es lo que, o sea, primero es el cardio un hit Ya, ok Con regismo, todo bien Pero sobre todo marca bastante lo que es los tectoides o el cerebro ¿Los qué hembros? Dectoides Ah, ya, ok, ya, el hombro Sí, un poquito agitado, pero esto es así Acá va el glúteo, todo eso Me pano hasta que sude, miren, no fue ni cinco minutos Y eso es que estoy acostumbrado al ejercicio casi todos los días Entonces, Marcelito, vamos a ir Con eso más resistencia Regan, otra vez Regan la pista que Marcelito se muere por bailar Oye, oye No, no, mamá No, yo quiero Yo quiero que hagan este paso del meneíto que se lo veían El meneíto A ver, a ver, a ver, a ver Es un rico meneo Es un rico meneo Este es la pierna base Pero cuando le sale natural Oye, ahí es un ritmo fricano Se ve quebrado Se ve quebrado A ver, vamos, vamos, a ver Pon el rico meneo Ay, Dios mío, ¿por qué? Dale, yo estoy igual que él Estamos en seco Oye, la verdad que sí Pero en todo caso Simplemente con media hora esto La verdad que tú vas a hacer Exactamente Hay que marcar muchas calorías Y en estas calorías Como se dan cuenta Estoy muy agitado Solamente hemos hecho como 3 o 4 minutos Pero siempre cuando le pones buena intensidad Los golpes lo haces bien Va a ayudar mucho más A que quede más calorías A los golpes hace bien Marcelo lo puede practicar Mira, que en el rico meneo Le puede fortalecer Porque está medio a un brazo Vamos, a ver, a ver A parte de pie A ver si le da resistencia, viejo Un, dos, tres, cuatro A ver, a ver Vamos, el tantito me está Yo puedo decir Un, dos, tres, cuatro Está bien negro Eso, otra vez Oye, a ti como que se me Como que estoy desprendiendo la moto Pero bueno En todo caso Ustedes lo que sí pueden hacer Es practicar durante toda esta semana Este rico meneo Porque el viernes tenemos quebradita Oye, a ti como que no A ver, quiebreme la labia Recuerden, son dos pasos básicos Este es uno de los pasos Y el día viernes le enseñamos tres pasos cuatro Se pueden inscribir durante todo el día Ya saben, pónganme por favor Ahí está lo que leemos a la pantalla La extensión Porque hasta las cinco de la tarde Se puede inscribirse El día viernes Ustedes ganan, vea Se lleva un jugoso premio Vamos a ir Perdón ya, Sara Pero tiene que correr Tiene que correr, pues Oye, con el rique Meneo En la quebradita Nos vamos a la pausa Y ya regresamos Eso Vamos a ver el outfit El día de hoy Así que si a usted le gusta Es de las personas que le gusta utilizar Muchos estampados Y en colores oscuros Y de pronto el concho de vino Es un color que le gusta bastante Y le gustaría utilizarlo Pues esta blusa es muy bonita Es un estilo muy hippie Pero, bueno Ahora se le dice este estilo Ojo chic Que es un poco La alternativa entre hippie Y lo elegante como mezclado Entonces le puedes poner un collar largo Si no tienes de este tipo de cuentas Puede ser uno de perlitas Puede ser uno de bolitas Dependiendo de lo que tengas en tu closet O juntar dos o tres collares Para hacerlo mucho más grande Los pantalones anchos Que también se están utilizando Que no llegan a ser como el palazo Pero si es de basta ancha Y con las magnolias Que se ve súper bien Y con esto lo podrías agregar Si vas a algún lugar Donde va a estar un poquito frío Una bufanda en tu cuello Y lo podrías utilizar luego después Y la cartera Y los accesorios Que son parte de este estilo Que se vea bastante hippie Y se va a ver muy bien Y es un estilo muy, muy cómodo de utilizar Así que esperamos que lo logres armar Y puedes lucir súper bien Y ahora el día viernes ¿Qué pasa el día viernes? La quebradita señores La quebradita La quebradita Hay que inscribirse Llamar a los números de teléfono Hasta las cinco de la tarde Así es Jugoso el premio Por lo menos tienes que tener Dos patos básicos Mire y ahí estamos viendo las imágenes De cómo podría usted armar Su coreografía de un minuto Llama y te inscribes Hasta el día miércoles Ojo Estas inscripciones son solamente Hasta el día miércoles Ah Es el único que pasa Que no salió Sí Ahí les sale muy bien Ahí les sale muy bien Es el único Porque ya, ya, mira Ya se enredaron Mira, mira, mira Mira, el pobre Jacob Claro Y ahí me dice Que haga la cabeza Ahí cernió, ahí cernió, Jake ¿Qué? Exacto Pero es que si te desnuca hoy Vamos, pero Pero mira que pobre Jacob Hago como diez libros Ese día cargando entre auras Y yo que nos hizo bailar Pero usted tiene que tener Por lo menos Dos pasos básicos De la quebradita Que puede ser La cargada Que es hacia atrás ¿Verdad? Puede ser también El que es, ¿cómo es? El que es saltado Que es uno, dos Saltado con patadita Doble, exacto Punta, talón Exacto Eso puede ser de Marcelo Y el que es punta Talón, punta Y corre Talón, punta Ok Nos vemos Un minuto La coreografía Debe de ir Nos vemos el día de mañana El jugador Gracias Total Salto Gracias Gracias Gracias